Con la música sabrosa Vamos a bailar para todos los fanáticos New York Esta noche Música Y si ya venimos Ya llegamos Los fanáticos de New York Para Santana, Flaco, Sniper, Sammy Corona Esta noche Música Escúchalo Somos de San Graviel Hasta Cantán de Osorio, Puebla Sonido Mr. Cherlo Hola gente de la Miseca Poblana Esta noche Dice Brampazo, Brampazo A los otros no les hagan caso Que los fanáticos de New York Ya llegaron Mandana, Flaco, Spooky Sniper, Horna, Sammy Y Kudo Hoy apoyando al Mero Mero Sonido Baby Boy Esto es Víctor Z Música sabrosa Saludos para Producciones Jaime Oliván Saludos Los otros no les hagan caso Los otros no les hagan caso Los otros no les hagan caso Sonido Baby Boy Y dice Escúchalo Para Miguel Oliván Víctor Z Víctor Z A los fanáticos de New York Siento que te quiero Siento que te amo Pero tu desprecio Me tiene enrojado Siento que te quiero Siento que te amo Pero tu desprecio Me tiene loco de amar Me hablo como un perro Y no estás a mi lado Tira mi cabeza A ver tengo tus brazos Debes de entender Debes de espaciar Cualquier tu mirar Me tiene loco de amor Yo soy loco Loco de amor Música sabrosa La Zapa Junior La Zapa todo La Pimmanía Adriana Deysi Belén Mi chamaco Angelito Para mi chamaco Nitro Sonido Canubay Sonido Robótico Música sabrosa Dedicado para producciones Solivan Todos los fanáticos de New York Continuamos con la música Esta noche A todos ustedes Música A chacun de ustedes Sonido díisco A obúsquisation Chacón Todos los fanáticos de New York Sonido Caduvano Cuandolde